Hago música y cruje en sus cráneos Flow nunca muere, sigues vivo a ti como te sienta el año Estuve desterrando personas para pasarla bien Pisando fondo nuevos temas, tu vive la vida al cien Después de todo aquí no acabas siendo el mismo Perfumando con malicia el micro vas de espiritismo Explica técnica, métrica, prácticas cínicas, líricas, rítmicas, frígidas y te suicidas Es que jamás claudico, cerrando picos en público Rompo alcoholímetros y micros y a rap me huele el hocico El maníacar no es fácil, piensa, ¿te quieres calar? Pues te hallarás el más allá de donde todo va a estallar En sus cúmulos se cuajan y nivel rapta Esto se encaja sin anestesia, gallos cortando cresta El plan está en hacer volar la fiesta, hacer trastornar Coge tu boleto en la urna, parte el queso aquí se turna Admirando bajo la luna en zona de oscuridad Una sombra empaña, aguardiente champaña Hasta que pierda los reflejos Por eso no me quejo, escupo entre más y más sin suplimar Lo que de la tinta al papel coordina Solo me abastece, me place, moriría en cáncer Se levanta el trance sin chance Vendré a joder en deble, ¿sabes lo que hablo? Acto, incrusto, salgo por los conductos Amor a sus frutos, ejecuto con placer en el burdel cuando lo eructo No somos tus ídolos, carnívoros, platívoros En mis cielos, omníferos, imitanos, vas a caer Autógenos, fricticios, obituarios de ciclo en el micrófone Gras intenciones hago retroceder Pues soy un vástago, desplendo, amor y es destructor Tengo el humor de un dementor cuando me calienta el sol Rapeábamos gangastas los formularios Desde que estaba el bull al beat el mote teniendo el trote Por eso digo, no te olvides, sigo Sobrevivo al fuego, vivo, estivo, mi life sin ley Bombas, frases pomposas, un portal de prosas Cosas que sé que son las que se me ejercen Ya recurre a tu cabina que estos germinan Un vocabulario extenso Me miro, rapeo, pienso, no me convenzo Ni teniendo el rostro de Varag, vendrás a asimilar de más En tiempos de hambre te haremos vigilia Medita en tus rincones, si se puede escóndete en la biblia Coge las llaves de las puertas del arrepentimiento Corre, tengo un pasaje, vamos guárdalo en tu encaje Defecando en los flash al baño corrió Lady Gaga Conocer este alcohólico carácter les enfada Disculparé al messie para ponerlo de carnada Si gangas trae el MC yo enciendo a tus camaradas Piénsalo, si tienes algo que decir encájalo Tu novia huele mal, su adicción al crack es escándalo A tu ídolo vándalo, mátalo en sándalo Afuera la vida bailando al ritmo de este lángaro Enferma la mentalidad, voy sin sellos, sin marcas Y voy de pesca Apre técnicas que ofuscan, sobrecargad a mi barca Retroceder Hay estigmas a mi merced Si se habla de poder es porque yo vine a joder No somos tus ídolos, carnívoros, platívolos En mis cielos omníferos, imita nos vas a caer Autógenas, ficticios, obituarios de ciclo en el micro Con negras intenciones hago retroceder Pues soy un vástago, desprendo amor y el destructor Tengo el humor de un dementor cuando me calienta el sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!